Ha mantenido búsqueda y experimentación desde las tablas el colectivo Teatro del Espacio Interior durante 30 años. La agrupación camagüeyana estrena la obra Rorschach en su sede ubicada en el tercer piso del Teatro Principal de la Ciudad. Espectáculo performático visual con texto y montaje del director Mario Junquera. El espectáculo se basa en las manchas de Rorschach, en el test psicológico. Es también un espectáculo que funciona como un test sobre la relación del ser humano con el arte, la relación del artista con su propia obra de arte. Es un espectáculo que se introduce dentro del arte mismo para indagar sobre las cuestiones profundas del proceso creador, que más allá del arte también alcanza al ser humano, alcanza las condiciones humanas, alcanza el dolor, la angustia, también la felicidad, la magia y es un espectáculo totalmente visual. Incorpore en el escenario lenguajes, movimientos y recursos de multimedia que hacen reflexionar acerca de distintas realidades. La oportunidad de trabajar ahora en Rorschach es realmente muy enriquecedora, porque aparte de liberar toda la creatividad que el actor debe tener en un grupo teatral, llena espacios de satisfacción personal. He trabajado en seis espectáculos y este último es Rorschach, soy un performance más dentro de la obra de arte. Rorschach es una experiencia nueva para Teatro del Espacio Interior, es un discurso sobre el arte, sobre las perspectivas del arte y es fascinante adentrarse en ese mundo, conocer nuevas perspectivas, nuevas ideas. La compañía, fundada el 26 de mayo de 1990, explora temas en la escena, aproximándose a problemáticas y conflictos desde diferentes perspectivas de análisis. Realmente asesorar un espectáculo de Teatro del Espacio Interior es un verdadero desafío, dado que es un grupo que realmente no tiene preconcebidos realmente las dinámicas de creación. Se va construyendo en el camino, quiere decir que hay construcciones, desconstrucciones, hay búsquedas. Teatro del Espacio Interior, con tres décadas de vida creativa, demuestra que la escena sigue viva. Un colectivo dedicado a la creación artística y la investigación de los procesos teatrales inherentes a las técnicas de interpretación y las relaciones actor-público. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey.